Estoy asustado. Todos se ven tenebrosos. Voy a tener que buscar comida y huir de aquí. La nota explicada anteriormente, fue escrito por George. Antes de que nosotros lo encontremos escondido en uno de los cuartos. Hay otras tres notas de las que hablaremos hoy, pero como dice el título del video, vamos a analizar los posibles hechos, de que ocurran en el siguiente capítulo, a la vez de que descubrimos un poco más de la historia. En este video de teorías de Piggy, el secreto de las notas. Pero antes de seguir, hay que recordar los hechos del capítulo 10. El capítulo empieza así. Nosotros con Cici, investigamos qué es lo que hizo el sonido en el basurero. El personaje que nos miraba, huye, y nosotros lo perseguimos hasta llegar al supermercado. El personaje se esconde y tendremos que encontrarlo. Pero de repente nos damos cuenta que hay un robot, y una infectada dentro del supermercado, y que se tendrá que tener mucho cuidado ya que nos costaría la vida, y también la de muchas personas. Después de buscar y evitar ser atrapado por ambos, logramos encontrar al que hizo el sonido en el basurero. Para nuestra sorpresa, el personaje que hizo la sombra, el que hizo el sonido en el basurero, y el que huyó hasta el supermercado, es George. Lo encontramos asustado, y que tan solo quería sobrevivir. Entonces llevamos a George al refugio y conocemos a más supervivientes. Luego Bonnie nos dice que ha localizado un helicóptero cerca de aquí. Nos damos cuenta que es Mr. P, y que debemos de atraparlo de una vez por todas. Aquí es donde termina el capítulo 10. Sabiendo lo anterior ya podemos empezar a investigar los misterios de este capítulo. Para poder entender mejor de lo que voy a analizar, ordené las notas desde la que menos incógnitas tiene, hasta la nota que nos dejó con más preguntas. La primera nota fue escrita por George, y el mensaje que nos da es el siguiente. Estoy asustado. Todos se ven tenerosos. Voy a tener que buscar comida, y huir de aquí. Este mensaje tiene relación con lo que George nos dice en la cinemática final, a la vez que nos da más información de lo que George estuvo viviendo en esos tiempos. La segunda nota fue escrita anónimamente. Posiblemente de un científico. El mensaje es el siguiente. Ella se fugó, pero está en alguna parte. Debemos de encontrarla y reunir refuerzos. Esta nota nos explica del comienzo de toda esta epidemia. Esta nota tiene relación con una de las notas del capítulo 7. Recordemos que en esa nota decía que una familia se entregó para hacer pruebas con un ser microscópico, y también tiene relación con el testimonio de George al final de este capítulo. La tercera y cuarta nota tienen una relación muy fuerte, ya que comparten ideas. La tercera nota es complicada de notar, así que hablaré de lo que pude leer. Podemos ganar ventaja, dándolos. Gracias Mr. P. Esta nota fue escrita por TSP. De lo que se pudo leer parece que iba a Mr. P, y que TSP le decía a Mr. P, que podían ganar ventaja contra posiblemente los supervivientes, dándoles algo como una cura falsa, o algo parecido. Esto se puede probar con la cuarta nota que dice. No confíes en él. Y tal vez la parte que no se pudo notar diga, SP. Ahora quiero aclarar algo. ¿De quién realmente es TSP? Muchos dicen que TSP es The Safe Place, en español traducido como el lugar seguro. Pero si es una localización entonces ¿cómo es que pudo escribir las notas? Tal vez digan que eran los refugiados. Pero es posible que TSP signifique da a Super Potato, en español como, el. Super. Papas. Y este personaje si aparece en la serie de Peppa Pig. Lo cual nos da una prueba más de que este aparezca en el capítulo 11 o 12. Ahora hay que averiguar los posibles escenarios donde se ubique el capítulo 11. Como primer punto hay que saber que Mr. P está en un helicóptero, y que para alcanzarlo se tendrá que hacer uso de otro helicóptero. Como segundo punto hay que considerar un mapa que tenga aviones o helicópteros. Sabiéndolo anterior aparecen dos posibles mapas. El aeropuerto, o un cementerio de aviones usados. Ambos son mapas que tienen aviones, que son lugares muy grandes, y que existe la posibilidad de que uno o dos infectados se encuentren en esos mapas. Teniendo ya los posibles mapas, vayamos al posible o posibles infectados que tendremos que enfrentar en ambos mapas. Para eso va a depender de que mapa va a ser. Si es el aeropuerto, puede ser la señorita Liebre o el capitán emergencia. Si es el cementerio de aviones, pueden ser el abuelo perro, o el abuelo Liebre. Después de haber analizado el mensaje de las notas, los posibles hechos del capítulo 11, el escenario donde se ubique ese capítulo, y los posibles infectados quienes tendremos que enfrentar, ya podemos concluir con el video. Ahora es un buen momento para suscribirte al canal, y activar la campanita de notificaciones para enterarte de nuevo contenido. También dale like al video si te gustó, y compártelo con tus amigos o amigas. Y bueno chicos y chicas, nos vemos hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!